Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y un nuevo día estamos aquí en nuestra cita para nuestra lectura. Puede que haya algún mensaje que necesites escuchar en estos momentos. Hoy vamos a empezar la lectura de una forma muy especial. Vamos a canalizar un mensaje de Los Ángeles para ti en el día de hoy. Después vamos a proceder a la lectura como siempre. Quédate, no te vayas, acompáñame que tengo una sorpresa para ti que luego te explicaré en qué consiste. Bueno, el mensaje de Los Ángeles para ti en el día de hoy es el siguiente. Hoy tengo un mensaje para ti. Te estoy enviando muchas señales pero parece que las estás ignorando todas. Los Ángeles te dejan el siguiente mensaje. Los Ángeles anuncian que en los próximos días van a ser especiales para ti. Dios ha preparado un milagro con tu nombre y tiene la respuesta perfecta para tu situación. Si pudieras ver todo lo que está sucediendo detrás de escena, tus ojos se llenarían de alegría. Tu voz resonaría en gritos de gratitud y tu corazón rebosaría de adoración a Dios, incluso antes de que todo se haga realidad. Tu conexión con la conciencia del Ángel te ha traído un mensaje celestial. El Señor está actuando de manera extraordinaria en tu vida. Estás entrando en una nueva etapa en la que todo comenzará a funcionar a tu favor. Es el momento en el que has recibido suficientes lecciones. Has realizado el trabajo y has aprendido valiosas lecciones a lo largo del camino. Has enfrentado desafíos, superado obstáculos y creído en ti mismo, incluso cuando parecía imposible. Nunca te has rendido. Has seguido adelante con perseverancia y fe, incluso en los momentos más difíciles. Si tienes fe en el poder de las oraciones, te pido que sigas orando, porque el Señor tiene algo muy especial para entregarte. Ahora es tu turno de experimentar la generosidad y las maravillas que están reservadas para ti. Prepárate para una transformación increíble en tu vida. Cuando Dios derrame sus bendiciones y las haga realidad, eres agraciado en toda tu vida y florecerá en todos los lugares y en todos los rincones. El secreto no está en lo que te rodea, sino en lo que hay dentro de ti. Hay una puerta abierta y Dios está susurrando en tu corazón. Voy a abrir los caminos que han estado bloqueados durante mucho tiempo. Prepárate para presenciar verdaderos milagros en tu vida. La curación y la restauración están en camino, listas para manifestarse. Tus días más prósperos y productivos están juntos, esperándote. Es hora de permitir que una sonrisa sincera regrese a tu rostro. Recuerda que nunca estás solo en este viaje. Permíteme ser tu guía. Los ángeles, estamos a tu lado, listos para ayudar. Relájate y confía. Tengo planes maravillosos reservados para ti. De hecho, es por eso que ahora debes de seguir los planes que tengo para ti. Lo mejor aún está por venir. Abre tu corazón y acepta a Jesús como tu Señor. La próxima oportunidad que se está surgiendo te llevará a un lugar que necesitarás implorar. Estás a punto de dar un salto adelante hacia tu éxito y recompensa más grandiosa. Todas las voces que intentar o desalentarte y obstaculizar tu camino serán silenciadas. Estás al borde del gran camino, del gran acontecimiento. Ha llegado el momento de dejar atrás dificultades y dar la bienvenida a la abundancia. No tienes que preocuparte por nada. Todo está a punto de cambiar para mejor. Siente la energía de esa puerta que se está abriendo ante ti. Te llevará a un futuro donde tus sueños se hacen realidad. Todos aquellos que dudaron de ti, que intentaron silenciar tu éxito, es hora de avanzar y mostrar que estás listo para abrazar esta nueva y emocionante etapa de tu vida. Prepárate para ser inspirado. Esto es un nuevo viaje que está por comenzar. Es el momento de creer en ti mismo y visualizar un futuro brillante y próspero. Nada puede detenerte ahora. ¿Estás listo para aprovechar esta oportunidad única? Hoy deseo compartir estos mensajes contigo. Que el Señor desea que conozcas. Presta atención, ya que tienen el poder de cambiar tu vida. Primeramente, y nuevo y poderoso, camino está para abrirse en tu jornada. Tus oraciones serán escuchadas y tus bendiciones se multiplicarán. Siente la energía de esta transformación que está por venir. En segundo lugar, no permitas que la preocupación te robe la paz. Confía y entrega todo en las manos de un poder superior. Recuerda que no estás solo en este viaje. En tercer lugar, prepárate para un gran cambio en tu vida. Has enfrentado numerosos desafíos y ahora es el momento de cosechar las recompensas. Tus progresos te acercan rápidamente. Aunque pueda parecer oscuro en este momento, ten fe y cree que Dios te sacará de esta situación. Confía en que la luz volverá a brillar en tu camino. Dios está trabajando para abrir puertas, eliminar distracciones, renovar tu mente y traer paz a tu vida. Confía en el proceso y permite que las maravillas ocurran. Recuerda siempre que Dios tiene un plan perfecto para sacarte del lugar en que te encuentras ahora. No te rindas antes de recibir tu milagro. Cree en la transformación que está por venir. Te recuperarás y te levantarás de nuevo. Días mejores están en camino y las bendiciones se acercan. Dios está preparando algo extraordinario para ti. Todo lo que toques estos días será próspero. Estás entrando en una etapa de tus mejores días. Las bendiciones van a estar de tu lado. No te dejamos. Estamos guiándote en el camino. Estamos contigo dándote nuestra luz. Dándote nuestro apoyo. Escucha las señales y estate atento a lo que está por llegar. Las bendiciones llegan de manera inesperada. Bueno, pues este es el mensaje que te dejan los ángeles en el día de hoy. Y ahora vamos a iniciar tu lectura. Vamos a comenzar. Vamos a ver qué es lo próximo que está por llegar. Un mundo nuevo de posibilidades se va a acercar. Es como muchas, muchas posibilidades pueden estar apareciendo. Más de las que tú te piensas. Aquí nos están saliendo como bendiciones inesperadas que van a llegar. Sobre todo, ahora mismo estamos un poco viendo lo que es el tema profesional, el tema laboral. Aquí nos están diciendo las cartas que es como que tú empiezas una nueva actividad. Puede ser que sea un trabajo relacionado con las nuevas tecnologías o que puedas estar trabajando en un sitio como muy agradable. Es como un sitio que te gusta, que te sientes bien, que te sientes feliz en ese sitio, en ese entorno de trabajo. Hay como mucha cooperación, como mucha colaboración. Es como un equipo que está muy consolidado. Un equipo que está como para ayudarse los unos a los otros. No es que alguien quiera resplandecer por encima de los demás. No, es como que se trabaja todos a una y en colaboración, con bastante colaboración. Por lo tanto, tú te vas a sentir como muy cómodo y como muy a gusto en este sitio de trabajo. Nuevas cosas van a estar surgiendo a la vista. Nuevas colaboraciones. Aquí nos sale una colaboración con otras personas para poner en marcha un nuevo proyecto o algo o una asociación como que te asocias con alguna cooperativa más grande como para colaborar. O quizás a lo mejor también aquí sale como algunos como para vender algunos productos o algo que tú que tú haces o que tú preparas. Y es una asociación donde van a, digamos, a parar esos productos o esas cosas que tú puedas estar elaborando artesanalmente o algo. Pues, es cerrar un acuerdo, es como una especie de asociación. Esto va a ser como algo muy positivo para ti, bastante positivo diría yo. Además, es como que llega también el equilibrio, el equilibrio económico a través de esa colaboración o esa asociación o que tú te asocies con esas personas. El caso es que viene un equilibrio importante económico, una fuente de ingresos como muy recurrente, como que te como que te está cayendo dinero todos los días, como que ingresas dinero diario. Es lo que aquí nos están diciendo las cartas, que hay un ingreso recurrente, que coges dinero todos los días. Todos los días estás con dinero entre manos, con bastante abundancia además, no es poco dinero. Esto te va a ayudar a salir de esta situación ahora mismo que tienes. Una situación económica un poquito complicada, pero esto se acaba, esto se acaba. Porque ya te digo que la economía resurge, resurge bastante. Las personas que hacéis como algún tipo de inversión, aquí también nos sale que hay inversiones como muy buenas, muy buenas, donde obtienes una buena rentabilidad con tu dinero, que van a ser inversiones acertadas. Cada uno hará un tipo de inversión totalmente diferente, pero aquí nos sale el tema de las inversiones como muy acertadas, como que vienen beneficios, bastante beneficio en estas inversiones. Por lo tanto, el tema económico está bastante positivo. Esto es lo que nos está saliendo aquí en las cartas, muy positivo el tema económico, el tema trabajo, también nos sale como muy positivo. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver ahora un poquito el tema sentimental, que es lo que está por venir. Bueno, aquí las cartas, nos están saliendo unas cartas estupendas. Vamos a ver. Muchos estáis en una conexión con una persona especial, puede ser una pareja. Esta conexión es una conexión basada en el amor. Por lo menos, aquí las cartas están diciendo que esta persona con la que tú, tu persona especial o tu pareja, esta persona siente mucho amor por ti. Es una persona, es alguien que aquí nos sale que te ama profundamente. Muchos a lo mejor es una relación, una conexión de poco tiempo y aquí nos habla de algunos de crear una familia y de los que no estáis en convivencia, de pasar a tener una convivencia más fuerte, más estrecha. Esta persona siente amor profundo por ti. Esto es lo que está saliendo aquí ahora mismo en las cartas. Y además, esta conexión lleva a formar una familia. Muchos también estáis en esa conexión de familia y aquí lo que sale es bastante felicidad y sale armonía lo que es en el entorno del hogar, en el entorno de la familia. También nos están hablando las cartas que vienen cambios rápidos en el tema económico. Vienen cambios de bastante entrada de dinero. Puede que estéis esperando un dinero que os deben o algo que llega dinero inesperado. Y también te dicen que cuides ese dinero una vez que llegue, que hagas un buen uso de ese dinero. Sobre todo que mantengas dinero ahorrado. Aquí nos están hablando del ahorro de gastar, pero con precaución y cuidado. Aquí ahora mismo las cartas nos están diciendo que esta es una relación basada en el amor. Una relación con mucha fuerza y una relación que será larga y duradera en el tiempo. Eso nos están diciendo ahora mismo las cartas. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver ahora qué es lo que está por llegar para las personas que en este momento no estáis en una relación. Bueno, pues aquí también lo primero que nos sale es el dinero. Caramba, qué bien. Bueno, tú tienes como un poco de apatía, como que estás en un momento, digamos, de... Aquí nos están marcando como de tristeza, como que te da todo igual, como que no te sientes feliz, no te sientes alegre. Aquí nos están diciendo que vas a tener que tomar una decisión. Puede que tengas una carga importante de trabajo. Aquí nos sale como que tienes obligaciones o que tienes cargas que te están llegando a agobiar un poco. Esta carta nos está hablando de unas cargas o de obligaciones que te tienen como un poco saturado. Te invitan un poco las cartas a que manifiestes un poquito más de alegría, de que hagas algunas actividades al aire libre, que quedes con personas, que socialices, que salgas. Además, que también la diversión, que también la diversión es buena, es apropiada, es necesaria. La distracción, salir, distraerse, quedar con otras personas, socializar. En eso están haciendo hincapié las cartas. Un poquito más de distracción. Puede que te hayas sumergido mucho en aislarte y no es conveniente para nada. Bueno, aquí nos están hablando que tú vas a asistir a algún sitio, alguna celebración o algún cumpleaños o alguna boda, algún acontecimiento social. Vas a asistir donde hay como muchas personas. Vamos a ver. Bueno, pues aquí también nos habla de que vas a conocer a una persona. Pero es como que tú no le vas a como a querer prestar mucha atención a esa persona que va a querer estar en comunicación constante contigo o que ya está queriendo comunicarse contigo. Pero parece ser que tú no, como que no prestas mucha atención. Esta persona llega con sinceridad. Esta persona no llega ni a engañarte ni para pasar el tiempo. Esta persona tiene una actitud como muy honesta y sus sentimientos son, sus sentimientos son muy, como te diría yo, como muy honestos hacia tu persona. Pero tú es como que de momento anímicamente no estás como para historias, no sé. Es como que tienes como que tienes como demasiada tristeza o te quedaste mal de una antigua relación o has sufrido alguna pérdida. Algo te mantiene como en un periodo de duelo o de tristeza o algo así. Pero esta persona va a ser como muy insistente, como que no te va a dejar hasta que le hagas caso, hasta que no sé. Va a ser como muy insistente esta persona. Es como que tiene mucho interés en estar contigo, en quedar contigo, en conocerte. Tiene mucho interés y tú cambiarás de actitud, cambiarás de actitud y tomarás una decisión. Ahora es como que no estás como para tomar muchas decisiones. Ahora estás atravesando un periodo como de mucha tristeza emocionalmente. Por eso es muy conveniente que socialices y que salgas y que hagas otro tipo de vida un poquito diferente. Es lo que te están recomendando las cartas porque el amor llega a tu vida. Es una sentencia que llega, es así, es una realidad. El amor llega, aparece de nuevo en tu vida y un buen amor. Aunque para ti no sea ahora mismo tu mejor momento anímicamente. Bueno, pues esta es tu lectura. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Comentarte que lo que te comentaba de que tenía una sorpresa para ti. Esta sorpresa es un regalo que tengo para ti. Es una lectura totalmente gratis, personalizada conmigo. Y para participar es muy fácil. Tienes que estar suscrito al canal. Si no te has suscrito, bueno, pues ahora puede ser buen momento para suscribirte. Y dejarme un comentario debajo de este vídeo y también un like. Así ya estarías participando de esta lectura totalmente gratis. Que es un regalo que yo estoy haciendo. Bueno, pues muchísimas gracias por todos vuestros comentarios. Bendiciones y te dejo toda mi paz.